Hola amigos, desde hace unos meses vengo notando que me llegan al correo cada vez más preguntas muy técnicas de gente que está empezando a introducirse en el mundo del afilado. Por ejemplo, tengo este tipo de acero, tengo esta aleación, cuál es el mejor ángulo para darle a la hoja, cuál es el grosor de hoja ideal, tengo esta otra aleación con este otro tratamiento térmico, con qué piedra lo termino, qué progresión hago... Y eso me ha llevado a pensar que es normal que este tipo de dudas asalten al que empieza ahora a aprender a afilar, porque hoy en día tenemos mucha más información online de la que teníamos, por ejemplo, hace 10-15 años, que es cuando yo empecé a afilar. Con tanta información, esa saturación de datos puede hacer que parezca una tarea muy compleja o que hay que saber mucho para empezar a afilar. Así que quiero aprovechar para mandar este mensaje a todos los novatillos que empiecen y a otros que ya llevamos más tiempo, pero a veces perdemos un poco de vista la referencia. Lo que quiero preguntaros hoy es, ¿de verdad necesitamos saber exactamente cómo afilar una aleación en concreto? ¿Saber, por ejemplo, qué grados, qué anchura de hoja le tenemos que dar a un cuchillo en K390 o una navaja en M390? ¿O al cuchillo de toda la vida en 440C? ¿De verdad necesitamos saber el tratamiento térmico que tiene para afilarlo? Pues la respuesta es que no. No lo necesitamos por una sencilla razón. Porque en el afilado, al igual que en otras muchas disciplinas, tenemos una herramienta muy útil que se llama ensayo y error, prueba y error. Si no sabéis cómo afilar un cuchillo, porque sea nuevo o porque hayáis empezado a afilar, afiladlo de una manera en concreto, a unos ángulos determinados, con un grosor de hoja determinado, con una finura de granos determinado. Usadlo, ver qué tal corta, qué tal retiene el filo, cómo se comporta. Volved a afilarlo de la misma manera, volver a probarlo para ver que se mantienen en tiempo esas sensaciones y si no os convence, ajustáis los parámetros. Y ese ajuste de parámetros, poquito a poco, es lo que os va a hacer encontrar la forma adecuada de afilar cada herramienta. Por supuesto, a las herramientas les influye el tipo de acero del que estén hechos, cómo estén tratadas, la geometría que tenga la hoja, para qué se vaya a usar, qué se va a cortar, porque hay diferentes materiales, desgastan la hoja de diferentes formas, a través de diferentes procesos, con lo cual unas ventajas de un acero nos dará mejor resultado en las tareas que en otras y unas grosores de hoja y unas geometrías de hoja nos darán mejor resultados para unos tipos de corte u otros o para un corte de material u otro. Entonces, todos esos datos, sería necesario que los supiéramos de antemano si queremos predecir antes de afilar cómo va a quedar el resultado. Es decir, si yo quiero saber exactamente cómo va a quedar ese filo después de afilarlo de una manera concreta o unos ángulos concretos. Pero como ese no es el caso, nuestra intención no es predecir cómo va a quedar, sino simplemente ir probando. No necesitamos más que el cuchillo que tengamos, una piedra o varias, las que queramos, afilarlo, comprobar qué tal funciona, volver a afilar, comprobar qué tal funciona, volverlo a afilar de otra manera distinta si queremos y comprobar qué tal funciona. No necesitáis complicaros la cabeza con tantísimos parámetros de tratamientos térmicos, geometrías, etc. No, pero dais de vista lo importante. Lo importante es que el cuchillo corte. Probad afilarlo y si no os convence, cambiéis la forma. Ya está, no hay que saber nada más. Con el ensayo y el error podéis afilar cualquier cosa y ajustarle la geometría y el afilado a la perfección. Con la práctica podéis conseguir lo que os propongáis. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!